¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y continuamos presentándole noticias sobre la epidemia por coronavirus. Hemos insistido frecuentemente en este espacio en la objetividad, en dejar a un lado los sentimientos, las emociones cuando uno estudia cualquier fenómeno natural, que pueden ser las estrellitas o puede ser una epidemia. En la actualidad la reacción general ante esta epidemia en muchas partes del mundo es extrema, o de pánico o de trivialización. El pánico exagerado no está justificado. En la gran mayoría de los casos la gente que se infecta con el virus no se da ni cuenta, no presenta síntomas. Muchos de los que sí presentan síntomas tienen un resfriado ligero, molesto. Es solamente una pequeña fracción de la gente infectada la que puede llegar a necesitar atención hospitalaria de urgencia. No se trata de una enfermedad como el ébola que mata nueve de cada diez personas, por ejemplo, y que también es producida por un virus. La gente que puede enfermar gravemente es gente de más de 60 años que además tiene algún problema degenerativo, por ejemplo, diabetes, problemas respiratorios que en muchas ocasiones son generados por fumar mucho. Es decir, la gente que enferma gravemente es gente que tiene características cada vez más claras para los médicos y eso hace más fácil proteger a esa gente. La alarma generalizada no está justificada y el trivializar el problema tampoco está justificado. Si esta enfermedad se dispersa rápidamente por la población sin control, el número total de camas para cuidados intensivos se puede saturar rápidamente y eso puede producir muchas muertes innecesarias. Si tiene usted a 60 personas que necesitan respiración asistida con una máquina y solamente tiene 10 maquinitas. Antes de pasar al tema del día de hoy, lo invitamos a que haga el siguiente ejercicio. Vea en las páginas que publicamos en nuestras redes sociales, hay páginas oficiales que dan los datos recabados en todo el mundo sobre el avance de esta epidemia. Vea cuál es el índice de mortalidad en distintos países. Va a encontrar que en lugares como Alemania el índice de mortalidad es parecido al de la gripe común, es muy bajo. ¿Por qué? Por la calidad de la atención hospitalaria. Entonces, si tiene usted una buena salud pública, un buen sistema de atención a la gente enferma, la mortalidad se reduce mucho. Eso no pasa con el ébola. Por ejemplo, no importa qué tan buena sea la asistencia médica, nueve de cada diez personas que se enferman por ébolas a aire se mueren. Eso no pasa con esta enfermedad. Entonces, no hay ni que alarmarse ni ignorar lo que está pasando. Hay que tomar las medidas apropiadas. Ahora, se dice por allí que no hay ni medicamentos ni vacunas. No es cierto. Hay una vacuna experimental que comienza a ser ensayada por estas fechas y con respecto a medicamentos le traigo una noticia que encontramos Ángeles y yo publicada en una revista de prestigio. Ya sabe que aquí siempre buscamos revistas de primer nivel para reportarle lo que están haciendo los científicos. La revista en cuestión es Cell, célula, una de las revistas más importantes del mundo de la biología. Se trata de un artículo publicado por investigadores del Deutsches Primaten Centrum, es decir, el Centro de Investigación sobre Primates. Nos guste o no, los changos son nuestros primates, evolutivamente hablando. Se parecen mucho a nosotros genéticamente, por eso los usamos a veces como animales de investigación. Se sabe que este virus en particular, el SARS-CoV-2, es especialmente agresivo porque por una parte tiene una fórmula química que no conoce nuestro cuerpo. Prácticamente ninguna persona conocida del planeta tiene anticuerpos contra este virus. La gran mayoría de nosotros los vamos a desarrollar rápidamente y ni cuenta nos vamos a dar. Pero el hecho es que ese virus aparece en una población humana que no tiene defensas para él. Por eso se dispersa tan rápidamente. Y este virus ataca con mayor facilidad a las células que están en los bronquios y en los pulmones. Los coronavirus típicos de los que probablemente usted nunca había oído hablar antes atacan con mayor facilidad a las células de la nariz o de la garganta. Les cuesta más trabajo atacar a las células que están más cerca de los pulmones. Este coronavirus es al revés. Por alguna razón molecular, que ya empezamos a entender, se pega con más facilidad a las células de los pulmones y las empieza a matar. Y eso es lo que puede llegar a producir en algunos casos problemas graves que requieren hospitalización inmediata. Bueno, para que el virus pueda realizar su acción tiene que pegarse a la célula que va a atacar y luego tiene de alguna manera que inyectar su contenido en el interior de la célula. Recuerde que los virus no están vivos, que son como pequeñas jeringas ultramicroscópicas hechas de proteína que tienen en su interior un ácido nucleico. No hay ninguna serie de reacciones químicas que se puedan detener. No hay un antibiótico, no hay un veneno que mate a los virus. Están tan vivos como una jeringa común y corriente. Estas jeringuillas naturales se pegan a las células que atacan. Siempre se pegan a una cierta proteína particular. Cada virus tiene una proteína a la que le gusta pegarse. Y si hay una célula que tiene muchas de esas proteínas, como lo que sucede en nuestros pulmones, el virus se pega con mayor facilidad allí y es más fácil que pueda mecánicamente inyectar el ácido nucleico que tiene en el interior de la célula. Los ácidos nucleicos son sustancias que son capaces de controlar lo que pasa en el interior de una célula. Una vez que entra esta sustancia dentro de la célula, comienza a dar instrucciones para que se fabriquen copias del virus. La célula empieza a llenarse de copias de virus hasta que se muere. De una sola célula pueden salir docenas, hasta más de 100.000 virus en algunos casos. Para que la célula sea atacada con éxito, el virus debe pegársele a una cierta proteína que esté en la membrana de la célula y luego una de las proteínas del virus, la cubierta, esta jeringa de proteínas de la que le estoy hablando, usted echa de varias proteínas diferentes, una de las proteínas del virus debe ser capaz de destruir un pedacito, perforar figurativamente hablando, la membrana de la célula para poder inyectar lo que tiene adentro. La sustancia que de manera natural tiene el SARS-CoV-2, que le permite penetrar la membrana de las células que ataca, se llama TMPRSS2. Se conoce desde hace mucho tiempo. Es un tipo de proteína que puede romper a otras proteínas. Las proteínas que pueden romper a otras proteínas se les llama proteasas. Otro día le explico por qué. El asunto es que para que el virus pueda hacer su trabajo necesita pegarse a la célula que va a afectar y luego su proteasa TMPRSS2 perfora químicamente la membrana de la célula y ocurre la inyección del ácido nucleico. Si usted pudiera bloquear este proceso, podría curar la enfermedad. Para eso se necesitaría de un medicamento especializado que bloqueara la acción de la TMPRSS2, ya que no sabe qué, lo tenemos desde hace tiempo y ni sabíamos o no nos sabíamos o más bien no nos acordábamos. Mire, tiene tiempo que se utiliza un producto que se llama Camostat para el tratamiento de enfermedades del páncreas. En Japón se ha probado su uso para el tratamiento de la pancreatitis aguda, la inflamación del páncreas, que puede llegar a meter una persona al hospital. Es algo que puede llegar a ser muy serio. Bueno, se conoce el Camostat desde hace ya mucho tiempo. Se sabe qué efectos secundarios tiene. Es un medicamento que ya ha sido aprobado para su uso en seres humanos. Y el Camostat en laboratorio bloquea la acción de esta proteína que le estoy mencionando. Así que en laboratorio el Camostat sí detiene las infecciones por virus de SARS-CoV-2. No es necesario hacer demasiadas pruebas en humanos con este medicamento porque esas pruebas ya se hicieron. El medicamento ya fue aprobado. Lo que no se sabe es que si se le da este medicamento a una persona con infección avanzada por coronavirus, el medicamento realmente va a ejercer la acción con la suficiente agilidad que uno espera. No se sabe exactamente si el medicamento llegará al lugar apropiado y en la cantidad apropiada para bloquear una infección de coronavirus. Pero el hecho es que en el laboratorio sí la bloquea. Este caso, el de los medicamentos de segundo uso, medicamentos que sirven para una cosa y a la mera hora, para nuestra sorpresa, sirven para otra cosa, ya es muy conocido para los médicos, sobre todo para la gente que se dedica a investigación clínica desde hace varias décadas. Hay medicamentos como el ácido acetil salicílico que ayuda a reducir la fiebre y acarnar el dolor de cabeza y que de pronto resulta que tiene actividad anticancerígena en ciertos casos de cáncer. No en todos, en ciertas variedades de cáncer. Y tiene además otras consecuencias interesantes en la ciudad acetil salicílico. Entonces, resulta que hay un medicamento ya existente, ya aprobado para uso en humanos, que en laboratorio detiene a este virus. Y es probable que existan otros medicamentos parecidos que tengan una acción similar. Así que es probable, de nuevo, que dentro de poco, y gracias al trabajo de los científicos, contemos con herramientas inesperadas y efectivas para enfrentar esta enfermedad. De nuevo lo invitamos a tener la cabeza fría, a escuchar lo que dicen las autoridades de salud y a no tomar decisiones atropelladas. No trivialice este problema, pero tampoco se espante. Las decisiones se deben tomar con la cabeza fría. Recuerde, de nuevo, que hay miles de las personas más brillantes del mundo trabajando para resolver este problema. Están trabajando para usted, momento a momento. ¿Le gustó esto que le acabo de contar? Por favor, escríbanos a Ángeles y a un servidor aquí abajo o déjenos un mensaje en nuestro sitio web www.alexplicador.net o en las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique-Ganem, sitio oficial. Nos despedimos, el explicador, María de los Ángeles Aranda y Enrique-Ganem. Gracias.